¿Cómo están todos en este domingo? Feliz cumpleaños Déjenme bajar, vamos a ir Vamos a ir las acuarianas Mientras escuchamos Ah, hola Noemi Olivetti Gracias Acuario La historia De Urano Vamos a hablar un poquito de mitología Vamos a ver qué le pasa a Acuario Regido, signo fijo Regido por el rey de espadas Y Las estrellas El aguador, que ya está grabado No se trata del agua Sino del líquido elemento El aguador El escopero De los dioses Es decir El inicio En la historia Del La primer El primer relato de pederastia De ahí viene la palabra gay Ganímedes El más hermoso de todos Por eso los y las acuarianas Es como si fueran Son tremendamente hermosos Con esa mirada Es como si fueran de otro planeta No pertenecen al elemento agua El símbolo del cántaro Viene de la cultura sumeria Muy antigua Uno cree que es un signo de agua Y las estrellas Y las estrellas Corresponden a símbolos Muy antiguos Que se han recogido Pero es indudable Tenemos que empezar Por el principio Ay déjenme ver Las brujas son las mejores sabias Lástima que para nosotros No Ustedes discúlpenme Pero yo justo Están apareciendo En la computadora Que está ahí Comentarios Bueno Entonces ¿Qué va a pasar a ustedes Con esta luna? La luna del lobo Nosotras las lobas Pero del lobo Que Tenemos que darnos cuenta Que estamos en el hemisferio sur Que no hay nieve Es tremendo Lo que está pasando En Estados Unidos Y en otros países Del hemisferio norte 20 grados bajo cero Etcétera Entonces Febrero Enero Febrero Hoy 21 Creo que 21 Déjenme ver Sí Hasta el 19 de febrero De febrícula Mes de la sequía Por eso el cántaro No había agua De ahí viene la palabra El aguador Que tiene mucho que ver Con Un alimento Que Que comían los dioses Ser copero del rey No era como ser un mozo Ahora una moza Ser un copero Era todo un título Prácticamente Y Ganímedes Y Ganímedes El papá no le gustó mucho Troya Noel Dárdano Y dice Che ¿Qué estás haciendo Con mi hijo? Oh Y dice Bueno mira Yo te elegí Los mejores caballos Que quieras Le dijo Zeus Era furioso Imagínese La esposa Porque los cuernos De la pobre era No la dejaban pasar Por la puerta Vamos a dar un toque Realista A la mitología Porque todas las cartas De tarot Y toda la astrología Está basada en mitos Déjenme bajar La música clásica Está hermosa Pero está muy cerca Del parlante Entonces le daban Esta aguamiel Que les mantenía La eterna juventud En todas las culturas Del mundo China Japón La Siberia Todo el mundo Tenía O su fuente De la eterna juventud O lo que fuere Y él lo que está volcando Es ese elemento Por eso Él o la acuariana Son atemporales Como los geminianos Dejando de lado Que tuvo mucho Que ver ahí Hermes O Mercurio Vamos a empezar Por el principio Yo más que nada Quiero No solamente Saludar A todos Los acuarianos Y acuarianas Pero vamos Como entra Plutón Después de 240 años Desde La revolución francesa Y todas esas cosas No quiere decir Que va a haber Una revolución Lo que hay Es que salimos De 12 años De estar en la tierra Estaba Saturno En un signo De aire Capricornio Que fue castrado O castró A su papá Urano Imagínense Estaba tan cerquita Urano Fue descubierto Cuando se descubre Cuando se da La revolución francesa Urano existía Se descubre Y empieza La revolución industrial Ahora La inteligencia artificial Van a cambiar Todos esos mandatos Prehistóricos Pero todos Estamos En un estado Alterado De conciencia Es como que queremos Cambio Queremos No entendemos Todo tránsito De un signo Tan lento Como Plutón La casa de Escorpio La casa de lo que se muere La casa del oro De ahí viene Pluto Pluto Plutón Significa El tesoro enterrado Está en el libro De mitología Por eso Los tesoros enterrados De Escorpio Representados Elemento agua 5 y 6 Y 7 De copas También Se llama La casa de lo que se termina La casa de las herencias La casa de lo que Está oculto La semilla enterrada Que va a salir a la luz Con La energía de aire Imagínense El agua Con la energía Del aire De Urano Dueño De los cielos De la electricidad Va a haber muchas tormentas Etcétera Etcétera Reales En el mundo físico Pero eso nos está afectando Hoy la pobrecita No había caso No prendía No había conexión Entre Esta computadora Para poder grabar Tiene que estar Conectada El cargador No andaba Hoy es domingo No andaba El otro cargador Que acá lo tengo De la otra computadora La otra está lenta Se me borraron Todos los datos Del celular Tengo números Y no tengo fotos Y como no me acuerdo De los números No sé si ustedes Acuerdan del número De todos sus hijos De todos sus hermanos Parientes El albañil Etcétera Etcétera Ustedes piensen Que estaban haciendo Entre marzo Y junio Yo Entre marzo Me fui a la otra casa Y el 7 de junio Perdí el ojo izquierdo Y me volví a esta casa Entonces Piensen Que estaban haciendo Ustedes En ese proceso Porque ahí hubo Un atisbo De Plutón Pasando por Capricornio Ahora Capricornio Es decir Saturno Cronos Que va del tiempo El trabajo Elemento Tierra Muy pegado al aire O hace una tremenda Polvareda O baja A tierra Ayuda A Acuario A concretar Las ideas Porque Acuario Regido Por el 5 El 6 Y el 7 De espadas Que ustedes dirán Ay, Rohn Son las más Espantosas cartas Del tarot No se crean Tienen una historia Tan profunda Y tan hermosa Especialmente El 6 de espadas Porque Acuario No soporta Que lo sujeten El aire No se sujeta Y más Cuando tiene Estas ideas Pero Tiene las ideas Pero Se divaga No las logra Es brillante Es Es para tener Las ideas En un CEO En una empresa Y que otros Hagan por él O por ella No quiere decir Que no sean Tremendamente Creativos Prácticos Etcétera La historia Es una historia De parricidio De castración Tuvo que castrar Urano Urano castrado El rey de los cielos Y uno pregunta ¿Y por qué Que la esposa Gea o la tierra Permitía todo esto? Porque había Una maldición En la cual Si no se comía Sus hijos Que eran Los titanes Los cíclopes Etcétera Era a cada uno Más feo Uno tenía cuatro ojos Cinco ojos Yo creo Yo creo que ya Les hablé De esto Pero lo que es Importante Es que a todos Nos está afectando Los signos de fuego Van a estar transitando Signos de fuego Pero siempre Con esa oposición De Plutón Que hace Que tú quieras Aries por ejemplo Con todo su fuego Creativo Pero siempre Va a salir Algo No es que Te lo inhiba Va a hacer Que se destape Lo oculto Por ejemplo Tauro A ver Yo voy a estar Transitando La casa Yo soy cáncer Voy a estar Transitando La casa De Tauro La casa 2 Y mi hija De Tauro Va a estar Transitando La casa de cáncer Y ayer se mudó Su casa nueva Su hogar Lógicamente Ella es Tauro Y está Scorpio Plutón Rige a Scorpio Así que imagínense ¿Por qué Plutón o Hades? Porque una cosa Es la mitología griega Y otra De la mitología romana Yo me voy a poner Los lentes Y les voy a leer Quien es Urano Que fue descubierto Ya existía Porque antes Saturno Regía Urano A Acuario Así como Júpiter Regía Pisces Ahora Ustedes Imagínense Un elemento Aire Maleable Percibiendo Información No la da La percibe La asimila La concreta Con el siete De espadas Es el tacto La astucia La diplomacia El buen diplomático Y también Y también es la oculto Y con el cinco De espadas O peleo Por las cosas Si no fijo O me retiro O me retraigo Nadie Me da pelota Yo luchar por esto Qué esperanza Entiendo Mis limitaciones Todo depende Todo depende del contexto Yo estoy hablando Del significado De las cartas No hay tal cosa Como cartas Espantosas A veces Las cartas Ay Te salió El tres de espada Te salió El caos Te salió Esto No Son necesarias La ruptura De las estructuras Rígidas Déjenme mover Un poquito Los parlantes Y vamos a hablar Deurado A ver Si puedo ponerlo Un poco abajo Ahí Espérenme un poquitito Buah Ya se enloqueció Lo que te dije Ahí está Escuchen esto Qué belleza Abierta Me quedaría horas Escuchando Música clásica Muy bien Vamos a hablar Un poquito De Ural No hay experiencia Que se me perdió Urano Primero les quiero contar De Pluto Pluto Que es el parro Pluto Con las orejas largas La riqueza Por ser hijo De Deméter Había nacido En Creta Pluto Figura en el cortejo De Deméter Y de Perséfone En los rasgos De un joven O más bien De un niño Que lleva el cuerno De la abundancia Plutón Se llama El rico Es el sobrenombre Siempre se usaba Una alegoría Sobrenombre ritual De Aves No estoy hablando Del juguades El juguades Es una maravilla La proteína de soja Aves con H Dios Dios de los infiernos Se le ha asimilado Al dios latino Vispater Que como él Era en su origen Un dios agrario Porque toda clase De riqueza Procede Del suelo La semilla Plantada Los diamantes Todo procede De la tierra Los vínculos Que unen Primitivamente A Pluto Y a Beter Ver Etcétera Ir a la página Tato Vamos a ver Urano Que se me perdió Urano Resulta que Urano Es la personificación Del cielo No se envuelve Así como Gea Es la dueña De la tierra Estaba solita Y entonces dijo Che cielo No me fecundas Un poquito Tenía necesidades Reales Biológicas La pobre tierra ¿No? El elemento fecundo Desempeña Un importante papel En la teogonía La teogonía Tiene parte Hesiodo Hesiodica Hesiodo Era un escritor En la cual Es hijo de Gea La tierra Otros poemas Lo presenta Como hijo de Eter Sin que en esta tradición Se lo monta La titanomancia Después vamos a hablar De los titanes La titanoman Es el nombre De su madre La posibilidad La leyenda urana Más conocida Son aquellas Que intervienen Como esposo De Gea Ay mi amor Vamos a hacer el amor Esta noche Espera que se oculten Las estrellas Estamos hablando Del origen De los tiempos Algo así Como los mitos Son A nuestra realidad Antropológica Lo que es la Biblia Para otras personas Como nació El cielo La tierra El caos Los siete días Etcétera Y el Dios Vio que era bueno Jehová Vio Vio que era bueno Y descansó El séptimo día Entonces La leyenda Más conocida Es en que interviene Como esposo De Gea El cielo En efecto Cubre De la tierra De la tierra entera La posee a toda Ella Y resulta No había otros hombres Se ve Y es El único A su medida Miren que lo estoy leyendo ¿Vieron cuando uno dice Le dio con la medida justa? Y tuvo muchísimos hijos Y tuvo muchísimos hijos Claro El cielo envuelve a la tierra Entonces Tuvo numerosos hijos Y Gea Hemos reunido en un cuadro geneológico Urano La lista de hijos son Urano Según Hesíodo Y Apolodoro Bla 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 De Gea Urano Tuvo los seis titanes Las seis titánidas Los tres cíclopes Y los tres hecatónquilos ¡Ah! ¿Cuál más feo Y más deforme? Los tres Pero Gea Descontenta De esta fecundidad Y deseosa De sustraerse A los abrazos ¿Vieron cuando te dice Me abrazó Un suave céfiro O caí en brazos De morfeo Es que la agarraba Y bueno Era una tormenta Que llovieron Es una lectura Bastante sexual Erótica Etcétera Deseosa De sustraerse Porque quería un descansito Ella estaba cansada Tanta gimnasia ¿Vieron? Y deseosa De sustraerse De los abrazos brutales Era medio atropellado El hombre Urano Pidió a sus hijos Que la protegiera Ahí tenemos El primer símbolo De triangulación De la historia Ay, yo no voy a tomar A tus padres Vos no saben Lo que me hace De noche El bien Y vos no saben Lo único que quiere Hacer esto Y todo lo otro Y la mamá Poniendo los hijos En contra del padre No tengo nada Contra las mujeres Pero no saben Lo común Que es en los juzgados Y cuando la madre Usa al padre Ahora vas a ver Con tu padre Cuando venga Qué artistas Se perdieron Las palabras Entonces Dejea Descontenta De esta fecundidad Puro embarazo No existían Las pastillas anticonceptivas No sabía Que poniéndose Una aspirina Entre las rodillas Podía evitarlo Era medio violento El hombre ¿Vieron? No había El derecho De la mujer De decir que no Pide a sus hijos Que la protejan Todos se negaron Ay, no más Yo con papá No me meto Porque vos imagina Que después Se la agarrás conmigo Porque le gustaba Cualquier cosa El único Que se animó Fue Crono Ahora vamos a ver Qué es Crono El más pequeñito Pegadito a la mamá Yo te doy una mano Yo te ayudo Má Imagínense No la escena Y le preparó Una emboscada Cómo era la emboscada Esperen que no ve Un pito Porque está tan chiquita La letra Y armado Con una Oz De ahí viene Hay Corfu Hay una isla En Grecia Que significa Oz Corfu Esa hermosa Hay una serial Hermosa Sobre Corfu La familia Ay, no me puedo Acordar Este momento Entonces Con esta Oz Que le había dado Su mamá Le dio Un instrumental O sea Que es cómplice Le corta Los testículos Catrándolo Hombre Yo creo Que hay muchas veces Que uno tiene ganas De castrar a alguien ¿Vieron? Muy bien Lo castra Los testículos Los arroja al mar Y de esa espuma Se dice Por eso se dice Que el mar Es lo masculino Es el esperma Por eso salado Eso dicen Nace Afrodita Que para la cultura Los ritos africanos Es Yaman Muy bien Le corta los testículos Y los arroja al mar Imagínense Cómo queda De dolor No había Ni curita No había Calmante No había nada Muy bien Castrado el hombre Y acuérdense Que la historia Se repite Generalmente El lugar De esta mutilación Mutilado Se sitúa En el cabo Dréparo Que habría tomado Su nombre De la hoste Crono A veces Se sitúan Corfu Es hermoso Corfu En el país De los feacios Yo antes de morir Me quería ir a Grecia ¿Qué quieren que le diga? A veces Entonces La isla No sería otra cosa Sino la referida Os de Crono Usted Ahí viene Corfu Yo me adelanté A relatarles esto O viene en Sicilia Fecundada Por la sangre divina Por eso Esta isla Era Extraordinariamente Fértil Hasta el día de hoy Y no hace tanto tiempo En las culturas Más primitivas Los hombres Copulan con la tierra Para fecundarla Aunque les parezca Increíble Estoy hablando De un hecho antropológico De ahí viene El hermoso cuadro De ella Saliendo De esta ostra La belleza Este Venus Es Botichelle Deodoro De Sicilia Refiere a una tradición Algo distinta Según él Urano Fue el primer rey De los Atlantes Pueblo muy piadoso Y justo Que habitaba En las riberas Del océano Fue el primero En introducirlos A la vida civilizada Y en iniciarlos Y en iniciarlos En la cultura Abidastrónomo Inventó el calendario Basándose En los movimientos De los astros Al mismo tiempo Que predecía Los principales Acontecimientos Del mundo Al morir Se le atribuyeron Honores divinos Bla, bla, bla En esta tradición Se atribuye Urano 45 hijos 18 de los cuales Los tuvo Contitae Que más tarde Tomó el nombre De Gea A su madre Deben su nombre El genérico De titanes Sus hijas Fueron Basilea La reina Más tarde Cibeles Y Rea Que recibió El sobrenombre De Pandora ¿Se acuerdan De la caja de Pandora? Que en el tarot mítico Fue un castigo Se hizo a propósito La caja de Pandora En venganza Es muy apasionante El mito de Pandora Mujer de extraordinaria Belleza Basilea Mujer de extraordinaria Belleza Sucedió a Urano En el trono Y se casó Con Hiperión Uno de sus hermanos La cosa En mineidad Estaba Era muy común Hasta el papa Fornicaba Con sus propias hijas Estamos hablando De los Borgia Era lo más común Que había Muy bien No hay que ir tan lejos Uno de sus hermanos El cual tuvo dos hijos Helio El Sol Y Selene La Luna Que divino O Ecate Entre los demás hijos De Urano Diódoro Menciona Atalante Y Crono Según Platón También Océano Y Tetis Son hijos de Urano La complejidad De las variaciones De las generaciones De Urano Apenas desempeña Algún papel En los mitos helénicos Muy bien Pero miren Lo que pasó En primer lugar La que había Advertido A Crono Que su reino Terminaría Al ser vencido Por uno De sus propios hijos Luego La profecía Hecha A Zeus Previniéndole Contra el hijo Que tendría De Metis Para obedecer No conoció Muy bien Ahora nos vamos A ir A Cronos Vamos a buscar A Cronos A ver si lo encuentro Esperen un chiquitito Vamos a hablar Un poquito De Zeus ¿Quién era Zeus? Zeus es el más grande De los dioses Del panteón helénico Es el dios De la luz Del cielo sereno Del rayo Pero no No se identifica Con el cielo De igual modo Que Apolo No se identifica Con el sol Ni Poseidón Con el mar En el pensamiento Helénico Los dioses Han perdido Su valor cósmico Que tenían En otros tiempos Solo interesa Que como héroe De leyendas A partir de los poemas De Homero Se crea La personalidad De Zeus Enamorado Él quería Sembrar su esperma Por todo el mundo Quería poblar Y salir Y multiplicado ¿Vieron? A partir De soberano De hombres Y dioses Que reina En las alturas Luminosas Del cielo Los rayos De Zeus Imagínense Corrientemente Permanece La cumbre Del Olimpo Pero también Viaja Por ejemplo Se encuentra En el país Etíope Pueblo Piadoso Entre todos Los pueblos Cuyos sacrificios Le agradan Poco a poco La mansión De Zeus Se va desligando De toda montaña Concreta Ya no está En el Olimpo Anda por todos lados Porque encima Tiene el arte De cambiar De forma Se transforma Una vaca Se transforma En un cine Se transforma En un caballo Se transforma En lo que sea Con tal de embarazar A la que le gustaba Imagínense Su esposa Era como estaba ¿No? Muy bien Entonces Ya no está En el Olimpo En el Olimpo Hay como una Región etérea Que es la morada De los pioses Zeus preside No solamente La manifestación Es el éste Los eclipses Los rayos Los relámpagos Los truenos Etcétera Provoca la lluvia Lanza el rayo Y el relámpago Poder simbolizado Por su égida Como Más o menos Como Moisés Con su Que enciende La zarza ardiente ¿Vieron como todo Está relacionado? Hay una historia Común detrás de todo La lluvia Lanza rayos Poder simbolizado Por su égida Sino que sobre todo Mantiene el orden Y la justicia En el mundo Encargado De purificar A los homicidas De la mancha De la sangre Algo así Como yo te perdono Anda en paz Podés rezar Tantos padres nuestros Y eres Has pagado Ojo por ojo Diente por diente Que está en el Antiguo Testamento Encargado De purificar A los homicidas De la mancha De sangre Vela por el Mantenimiento De los juramentos El anillo Y ahí viene El anillo Que viene de Prometeo Encadenado Se crea el anillo Como un recordatorio De que alguna vez Fuemos esclavos En colgado Porque Prometeo Fue encadenado Hasta que 30 años Después Fue liberado Porque robó El fuego Para los seres humanos Como castigo Fue encadenado Durante el día Un águila Le comía El hígado En la noche Que era Zeus Que es personificado Por el águila Al final lo libera Y de noche Se reponía Y volvía Esa es la tortura Del colgado En el tarot Entonces Vela por los juramentos Y por el respeto De los deberes Para con los huéspedes Sea amable Ahí viene también La Biblia La parte En que en Sodome Gomorra Le dice Este Ay, ¿cómo se llamaba? Aquella Lod El esposo De Lod Le dice ¿Puedes violar A mis hijas Por favor? Porque Era muy amable Con los anfitriones ¿Vieron? ¿Vieron? Es garante Del poder real Y en general De la jerarquía social Esta prerrogativa Las ejerce No solo Lo que atañen A los hombres Sino entre Los dioses Vos tomó hasta acá Vos están Pólico más abajo Vos están Pólico más abajo Vos están Los escalafones ¿Vieron? Ya eran empleados Públicos El gerente El subgerente Lo que más gana El que sabe Sabe Y el que no sabe Jefe Decía mi padre El mismo Se haya sometido A los hados Los hados Son el destino Las moiras Las furias El que se interpreta De las cuales Defiende Contra la fantasía De los demás Dioses Por ejemplo Pesa Los destinos De Aquides Y de Héctor Y cuando el platillo Que conviene Que contiene El de Aquides Y de este De Cien de Alades Prohíbe Apolo Que intervenga Dios providencial Consciente De su responsabilidad Es como un juez Es el único Que no se deja Dominar Por su capricho Por lo menos Hades Estamos hablando De Hades Por lo menos Cuando no se trata De caprichos amorosos E incluso Sus aparentes fantasías No siempre Están exentas De cierta política Es el dispensador De bienes y males Y miren Cómo hacía Homero Nos cuenta En la Ilíada Que tenía Dos jarras O dos cántaros Entonces Una de las cuales Tenía los bienes Y la otra Tenía los males En general Zeus Saca Alternativamente El contenido De una Y de la otra Depende de que humor esté Porque no sabe Se ve que Bueno Hoy voy a agarrar esta Es más o menos Hoy agarraste mazo Hoy agarraste otro mazo Para cada uno De los mortales Pero a veces Extrae exclusivamente El de una O la otra Como que te tiraron Con todo ¿Viste? No voy a decir Estás hecho pichí Por los perros Entonces El destino resultante Es uno Completamente bueno Como se dice Es el número cuatro El cuatro En la cabalá Llueve sobre justos E injustos El cuatro O el seis El seis Creo que es Es como decir Que llueve sobre justo E injusto No podés creer La misericordia Así creo que es el seis Entonces Este concepto De Zeus Como potencia Universal Se ha desarrollado En los poemas Américos La providencia única En los estoicos Principalmente Que habían consagrado Un poema Zeus El símbolo de Dios Que encarna el como La ley del mundo Como nace Zeus Esto está interesantísimo Como todos los olímpicos Zeus Pertenece a la segunda Generación divina Hijo del titán Crono Y de Rea Y así Como Crono Era el más joven ¿Se acuerdan Que el trabajito Que había hecho Para su mamá Era el más chiquito Que había sido advertido Por un oráculo De que uno De sus hijos Lo iba a destronar El oráculo Era algo Por favor Es más o menos Cuando el médico Dice Tenés tal cosa Y es palabra santa ¿Viste? Había sido advertido Por un oráculo De que uno De sus hijos Lo iba a destronar Y entonces Trataba De impedir La realización De esta amenaza Devorando A sus hijos O sea Como El que la tiene Hecha sospecha ¿Vieron? Y a sus hijas Y a medida Que Rhea Los iba teniendo Al nacer El sexto hijo El séptimo No Porque sería brujo Rhea resolvió Acudir a la astuce Y salvar Al pequeño Zeus Ahora yo me pregunto ¿Las madres No podían hacer nada? Porque son cómplices También Entonces Miren lo que hizo Rhea Se avivó ¿Vieron? Cuando dice Esta tipa Es una Rhea Tiene mucho que ver Con esta historia Resuelve acudir A la astucia Y salva Al pequeño Zeus Dio a luz de noche En secreto Su arte estuvo De parto Escondida Se tapó la boca Para que no le escuchara Y por la mañana Le lleva a Cronos Una piedra Envuelta En un hermoso pañal En una manta Tejida al crochet Tomá papito Tu último hijito Todo tu hijito Y ahí está El Cronos Se lo devora Esta piedra Creciendo que era un niño Y Zeus Se lo devoró nomás Pero miren que esperen Que todavía no vomitó Sus hermanitas Las horas Que son una cantidad De hermanas ¿Y qué pasa? Zeus estaba salvado Y en adelante Nada podría impedir Que se cumplieran los destinos Según la más corriente Se lo sitúa en Creta En Ontegeo Etcétera, etcétera Lo colocan Arcadia Y Calímaco Admite que La primera infancia De Zeus Se desarrolló En el antro cretense Donde su madre Se lo confió A una ninfa Que era una cabra A Maltea Que le dio su leche Leche de cabra Se contaba que Al morir esta cabra Esto ya se lo conté En Capricornio Zeus Tomó su piel Como armadura Fue la égida Fue el escudo Su Cuya potencia El manjar El manjar El manjar de los dioses Quista del poder Cuando Zeus Zeus hubo llegado Hubo llegado a la edad Era meticuloso Es la prudencia Es la prudencia Esta le dio una droga Gracias a la Miré que pasaron Los cuantos años No sabemos Si tuvo otro hijo Entre tanto O no sabemos Lo que pasó Con real e inteligente Porque hay un periodo De tiempo Y este hombre Era muy activo ¿Vieron? Zeus quería Chao Se ve que no sé Capaz que le vino La menopausia No pudo tener más hijos Pobre mujer Porque ligadura De tropas No había en esa época Muy bien Entonces Le dio una droga Gracias a Al crono Vomitó a los niños Que había devorado Con el apop Pero imagínense No No los vomitó Como bebés Él los iba alimentando En su cuerpo Déjenme apagar esto Porque esto ya es vos Para cantar Esperen un poquitito Esperen un poquitito Vamos a buscar algo más Cha 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 Offenbach ya está A ver si encontramos A ver Esperen que tengo que sacar Que no puedo encontrar Instrumental music No copyright Ahí está Esta es la mía Les pido disculpas Por la demora Pero ya estamos En la época de los Se saltan solos ¿Vieron? Muy bien Vamos a poner mi musiquita Conocida Muy bien Sigo El romance Es muy importante Esto que les estoy diciendo Porque uno piensa Si se trata Un bebé Es lógico Que vaya a parir Bebés No eran horas Por eso se dice Vomitó a sus hijas Las horas Cronos Dueños del tiempo Sus hermanas Las horas De ahí están los minutos Los segundos Las horas El tiempo Que es más largo O es más corto Hay una sensación Subjetiva Del tiempo Todo depende De lo que estemos haciendo No es lo mismo Estar con una persona Que cree O charlando con ustedes Que el tiempo Se va volando O que estar esperando En el dentista O el ómnibus ¿Vieron? Muy bien La conquista del poder Con el apoyo De sus hermanos Y hermanas Ya crecidos Que habían vuelto Así a la vida Zeus Ataca a Crono Y los titanes La lucha duró Diez años Todo un símbolo ¿No? Al final Zeus y los olímpicos Quedaron vencedores Zeus Y de ahí viene El Olimpo Las olimpiadas Muy bien Esperen que me perdí Quedaron vencedores Y fueron Y los titanes Fueron arrojados Del cielo Muy bien Al fondo De la tierra Supongo Para lograr Esta victoria Zeus Por consejo De Gea Había tenido Que liberar Del tártaro A los cíclopes Para ayudarlos Los cíclopes Tenían un solo ojo Tenían que ser De a dos Para ver Para cada lado Por eso De ahí viene La palabra Que ciclope Era de enormes Libera a los cíclopes Que estaban en el tártaro Y a los hecatónquiros Fío Cómo pegarle a Dios Entonces Que Que recuerden Que Cronos Cronos Que se tardaban Sus hijas Los había escondido Ahí para que no Los jorobaran Muy bien O sea Que es una lucha Entre el cielo Y la tierra Vieron De ahí Se hacen las montañas Se enojan Salen las cordilleras Se unen La época Del diluvio Bla 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 Entonces Para ello Dio muerta Su guardiana Campe Entonces Los cíclopes Dieron a Zeus El trueno Y el rayo Así Vieron Que habían forjado A Hades Le dieron Un casco mágico Ahí tiene mucho Que ver Hermes O Mercurio A Hades Le dieron Un casco mágico Casi invisible Que lo llevaba Y a Poseidón El tridente Cuyo choque Conmueve La tierra Y el mar De ahí viene El caos De la historia Del Minotauro Y una vez Victoriosos Los dioses Repartieron el poder Echándolo A suertes Bueno A ver A vos Que te toca Vieron Cuando hay cargos Políticos Bueno Pero mirá Que yo te ayudé En tal campaña A mí me toca Ser vicepresidenta O a mí me toca Ser secretaria General de Cultura Y de Antropología Y resulta que no El reparto Vieron Pero ¿Qué pasó? No obstante No tardó En ser En serles Disputadas La victoria A Zeus Y a los olímpicos Bueno Y echaron las suertes Zeus El cielo Poseidón El mar De ahí por eso Hay un tridente Que lo representa Hades Hades O Plutón Que ahora Le decimos Plutón Porque le pusieron Nombres Existió siempre Ese planeta El planeta Este enano Que rige a Scorpio En el mundo subterráneo Y Zeus Además Se quedó Con la preeminencia Sobre el universo Yo soy el jefe máximo Loco Ustedes tendrán un carrito Cada cual No obstante No tardó En serles Disputadas La victoria Hubieron De luchar Contra los gigantes Excitados Contra ellos Por la tierra Esta estaba Irritada Al ver Que sus hijos Los titanes Estaban encerrados En el tártaro No es Hacido tartárico Ni una tarta El tártaro Está cerca Antes de entrar Al submundo Al inframundo Entonces Sobre esta lucha La gigantomaquia Los gigantes Que dice en la Biblia Las hijas de los hombres Ya no se casarán Con las hijas de los dioses Si nos vamos Un poquito más Para atrás en la historia O más para adelante Perdón Y comparamos Pero esa es otra historia Finalmente Y como última prueba Zeus tuvo que acabar Con Tifón Que bueno Está tarde Todo es de historia Las uniones De Zeus La primera Cronológicamente De las esposas De Zeus Es Metis Hija de los sea Para escapar A las acechanzas De Dios Porque era Se ve que Heredó del padre Vieron de eso Del árbol geneológico Y la geneología Y como es A tus antepasados Y tu ADN Bueno Era ella Zeus era bravo Que tiene que le diga Se ve que No sé si no tenía Demasiado Viagro La miel Tenían un Priapismo Constante Priapismo Es que se les paraba Y no se les bajaba Es una enfermedad Si ya sé Que se están riendo Muy bien Entonces Tenemos A Metis Hija del océano Para escapar A las acechanzas De Zeus Metis Adoptó Diferentes formas Todo fue en vano Hubo de rendirse Y concibió Una hija Pero Gea Predijo a Zeus Que si Metis Daba a luz Una hija Miren que la tierra Era profética Todo lo que tenga que ver Con la profecía No viene del aire Ni viene del agua Viene de la tierra Del elemento tierra Las grandes profetisas Excepto Écate O Selene La luna Que empezó a gobernar Desde los cielos Especialmente Acuario Tiene mucho que ver Urano Con Écate O el signo de Acuario Una vez convertidos En Ganímedes En la constelación De Ganímedes Écate los ayudaba Que es la representación De las tres caras De la luna Con tres caras Los ciclos lunares La brujería Los sortilegios La magia Etcétera Por eso Zeus Se la tragó Y cuando llegó La hora del parto Prometeo Algunos dicen Efesto El jorobado El rey cojo El dios cojo Que se tuvo que casar Con Ahí esta mujer La madre de Eros Con Afrodita No le gustaba A su dios No le gustaba A su marido Era el rey en gobierno No voy a decir Lo que voy a decir Pero Era Le faltaba una pierna Pero era el primer Herrero maravilloso Que existió Entonces Se trae a Metis Y entonces Prometeo Algunos dicen Efesto No se sabe Recuerden que Prometeo También era un gran Como es El oráculo De Prometeo Era algo fabuloso Otros dicen Efesto Partió de un hachazo El cráneo a Zeus De ahí es que nace De donde sale Atenea Con su Con su No, no Se la tragó O sea Eso de tragar hijos Vieron Ellos dirían que estaban Empachados ya Estamos hablando de Zeus Recuerden que sus padres Hacían lo mismo Con la diferencia Que le rompe la cabeza Se le curó ¿No? Automáticamente Efesto con su hacha Y Sale Atenea Esta diosa Victoriosa Esperen Vamos a mirar Vamos a buscarla Que es la diosa De la justicia Más bien Frígida ella No quiere saber nada Con los hombres Esperen Que no la encuentren La tengo por acá Por eso es tan importante Cuando ustedes Estudian las cartas Saber la mitología Que hay detrás Y no se olvidan Más Porque dicen ¿Por qué Atenea es tan fría? La que rige Esperen un poquito Que no encuentro Se me perdió la justicia ¿Por qué es tan frío? Acá está la justicia ¿Por qué ella es tan fría? ¿Por qué ella? No Es lógica Práctica Es el Rige al signo De Libra Es un signo Cardinal Como Aries Libra Cáncer Y Capricorn Signos cardinales Son los que Cambian las estaciones Y están representados Por reinas Signos fijos Son Leo Y Acuario Ahora entran un signo fijo Y Tauro Y Scorpio Y no hay quien los mueva No hay quien No hay esa Más Veabilidad El poder adaptarse Porque vieron Por ejemplo Uno está En invierno Y todavía Está usando un shortcito De vez en cuando Porque no se vino del todo O está en el verano Y se pone un busito Como yo tengo acá La camisa mía Porque de repente Viene un frío bárbaro De 35 Bajamos y 18 grados Por eso Los signos cardinales Son más maleables Y los Los signos mutables Son Réquete cambiantes Sagitario Géminis Virgo Y Pis Pero si tenemos salido Que entra el sol En Leo Signo fijo Y su opuesto En el mes De Acuario Vamos a estar Todos que queremos Salirnos con la nuestra Con el 5, 6, 7 De basto Y con el 5, 6, 7 De espada Imagínense la mezcla Ustedes Imagínense eso Muy bien Sigo Entonces Seus se casó Luego con Temis Primero con Metis Y después con Temis Vieron Era para no equivocarse Pero es Metis y Temis Es al revés Significa lo mismo Por lo que me di cuenta Una de las titánides Y tuvo con ella varias hijas Las estaciones Que divino Otoño Invierno Primavera Verano Que le decían Las horas Llamadas respectivas Eirene La paz Eunomía Que es la disciplina Dice La justicia Y luego Las moiras Que tejen Hilan Y cortan El hilo de la vida Las dueñas Agentes Del destino Lo voy a repetir Porque es apasionante Con Temis Una de las titánides Tuvo Varias hijas Todas mujeres Las horas Eirene La paz Eunomía La disciplina Dice la justicia Y las moiras Que son los Agentes Del destino Este matrimonio Con Temis Que representaba La encarnación Del orden eterno De la ley Tiene un valor Simbólico Evidente Y expresa Como Zeus El dios Omnipotente Puede estar Sometido A los destinos Que son sus propias Hijas Porque contra las moiras No había Las hilanderas No había Que la rueda De la fortuna No había Nada que hacer Cuando te toca Te toca Y son más que nada Las furias Que pesan Y son las que Deciden Muy 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 en la historia De De El 10 de espadas Encontramos En los juicios De la furia O de las moiras Zeus Unió también Con Dione Una de las Titanes Y dice Con ella Engendró Afrodita Ver este nombre Porque en un día En un lugar Dicen que nació De la espuma De la castración Y en otra Dicen que Engendró Afrodita Una cosa es Venus Y otra cosa Afrodita Pero entre los italianos Y los griegos Se cambia La misma persona El mismo mito La misma persona Tiene diferentes nombres Y es el mismo mito Muy bien Zeus Unió De Eudínome Hija del océano Engendró Las gracias Las gracias Que es una belleza Aglae Eufrosine Y Talía Que son Espíritus De la vegetación Las tres gracias Son las que En las cartas Que están las tres gracias Bailando En el tres de bastos Muy bien Demnemosine La memoria Algo que me gobierna Totalmente No me acuerdo Ni lo que Comí hoy Pero me acuerdo De cosas increíbles Otra titánide Que simboliza La memoria Tuva las musas Y este Ver este no Finalmente Que las musas Que son Inspiraciones El arte La música Etcétera En el palacio Legislativo Están todas Las musas Y luego Finalmente Conleto Engendró Apolo Y Artemis Apolo y Artemis Dice Artemis Hasta este momento No hay que situar La boda sagrada Con Era su propia Hermana Era con H Pero generalmente Se considera Muy anterior De Ebe Ilytia Ilytia Y Ares Que son De este enlace Nacieron Ebe Ilytia Y Ares Dios de la guerra Que tuvo sus amores Con Afrodita Con otra de sus hermanas Demeter Zeus Tuvo una hija Perséfone ¿Se acuerdan Cuando Perséfone Es raptada Por el tío Y se la lleva Al inframundo Que es Plutón Que es la liberación De la sexualidad De la mujer Y su madre Llora por los campos Y todo se seca Entonces se ponen De acuerdo Y dicen Che loco Al hermano Le dice Zeus No Che Hade Vos sabés Que anda seco Toda la gente No tiene ni para comer Largan unos 6 meses Pero Hades Brillante Le da Todo lo que se come Al inframundo Te devuelve Al inframundo Le da una granada Para que coma Para que vuelva Y es flor de Cuando tira La chancleta Perséfono Miren que no es La santita Que anda corriendo Por los campos Rauda Entre los maizales Y los trigales Con su mamita La madre Quería que su hijita Quedara casta y pura ¿Vieron? La rapto Hades Y chau Apasionante la historia Que es el mito De la primavera Y por eso Viene el invierno Porque anda La madre sola Llorando por los rincones Para mi se ve Que el invierno Pasa todo el año ¿Vieron? Muy bien Hasta ese momento No hay que situar nada Con otra Sus hermanas Deméter Se estuvo Perséfono Esta es una unión Donde se usa Vida Con diosas Pero sus uniones Pasajeras Vieron cuando Estaban medio Medio aburridos De las 3 de la tarde Capaz que no había Nada para hacer Vieron No estaba la cena Pronta No había televisión No había celular No había guasapeo Se iba y recorría la tierra Solo citaremos alguna No hay apenas Región alguna Del mundo helénico Que nos diga Aquí Zeus Estuvo Y tuvo Así las Heráclidas Descienden no solamente De Zeus Y Almea Sino en un grado Más remoto De la unión De Zeus Y Danae Puesto que son Las Perseidas Ajax Etcétera Etcétera Égina Y Zeus Miren que interesante Tántaro pasaba Por ser hijo De Zeus Y de Pluto El de la abundancia Y después Están los troyanos Por ser antepasados Con Dárdano Etcétera 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 Lo que Aunque los mitógrafos Sobre todo Desde la época Cristiana Consideran Todas esas uniones Como estos tantos Actos de libertinaje Y los poetas Y mitógrafos Anteriores Se refuerzan Por reconocer Las razones Profundas Que llevaron A Dios A hijos A los mortales Era para mejorar La raza Según Zeus ¿No? Así se explicaba El nacimiento De Elena Por el deseo De disminuir La población Excesiva De Grecia Y Asia Provocando Un conflicto Sangriento Del mismo modo El nacimiento De Heracle Estuvo por objeto Suscitar Un héroe Capaz De liberar A tierra De monstruos Maléficos Fíjense Fíjense Que él No No tenía Relaciones Por deporte Era para Equilibrar La vida En la tierra ¿Vieron? Muy bien O sea Que Zeus Anduviera por la tierra Y embarazar a alguien Era como una cosa Providencial Era como que el Espíritu Santo Vieron Embarazó a alguien Y es Esta es La comparación Que uno hace Ya los antiguos Observaban Que muchas Las uniones Se habían desarrollado Bajo formas Animales Con Europa Bajo la forma De un toro Con Leda Bajo la forma De un cisne Con Danae Bajo una lluvia De oro Imagínense Estas rarezas Que a veces Son explicadas Por la hipótesis Que Zeus Había reemplazado Cultos locales Más antiguos En los cuales La divinidad Sustituida Adopta Una forma Animal O fetichista Eran A menudo Para ellos Objeto de indignación Y de aquí Que haya tratado De darles Una explicación Simbolista Para Eurípides Por ejemplo Una lluvia De oro Que sedujo Adanae Adanae Perdón Es una imagen Del omnímodo Poder De la riqueza Estas aventuras Han expuesto Con frecuencia Zeus A la cólera De Hera Una explicación Que los antiguos Daban De la metamorfosis Del dios Se refería Precisamente Al deseo De ocultarse De su esposa Para que no Lo pescara ¿Vieron? Pero evidentemente Se trataba De algo tardío Etcétera Leyendas diversas Zeus interviene En gran número De leyendas Se leyenda Conoce una conjura Reestableció El orden El mundo Con efesto Vemos a Zeus Interviniendo En las querellas Que surgen Por todo Con loquier Bla 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 Entonces Con esto Les quería contar Y no Y no les leo más Me voy a tomar Un mate Y voy a bajar La cámara A ver si puedo Vamos a ver A ver si puedo Porque miren La puse acá arriba Yo pensaba Estamos Entramos Entramos A Acuario Entonces Por supuesto Quería contarles Acá está El tarot mítico Que en lo que es El emperador El gran Zeus Reiría de los dioses Padre de todo Creador del mundo El padre Que hay en nosotros Fomenta el autorrespeto Bla 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 Pero cuidado Con la inflexibilidad Espero que lo dejo En su libro Yo pensaba Montón número uno Tenemos acá A ver si puedo Correrlo un poquito A ver Cómo puedo hacer A ver si ustedes ven Porque lo importante Es que vean Yo ya no puedo Modificar Una vez prendida Esta pobrecita A ver si puedo Correr esto Espérenme Un poquitito Muy bien Ay Ayer les conté Me regaló Unas piedras La señora Que vino Tiró paredes Abajo No saben Cómo quedó Mi cuarto Unido Y déjenme Dejar Déjenme Dejar Una redundancia Vamos a poner Este pejito Acá Que lo quiero Para que me Repique la luz Porque este cuarto Con la estrella Que es el aguador Yo les voy Relatando Lo que veo A ver si puedo Bajar esto Un poquitito más A ver si lo bajo Y al bajar La cámara Ustedes pueden ver Mejor 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 Pero no Quiero saber De nada Quédate ahí Papito Muy bien Déjenme Agarrar un mate Yo decía ¿Cuál es tu cinco De espadas? Como si fuera Una Una lectura ¿Cuál es tu cinco De espadas? Acá hay Cinco, seis y siete Espadas ¿Cuál es tu seis De espadas? Y cuál es tu siete De espadas Montón Número uno Podríamos decir Entonces Pensaba ponerle Déjenme tomar un mate Porque tengo sed Y quiero desearles Una semana Muy especial Recuerden Que cuando se cambia De signo Es decir Nos afecta a todos No es solamente Que es porque Entró la luna Es el veinticinco Que la luna llena Se hace en Leo No es que le va a afectar O le va Es solamente Para acuario Es para todos Los seres humanos Las mareas Se alteran Con una luna llena Las mareas Los ciclos Lunares Y se llama La luna Del lobo No por el hemisferio Sur Sino por el hemisferio Norte Muy bien A ver mi amor Hay que ser Que tenía Por favor Esto me pasa Por hablar demasiado ¿Vieron? Entonces yo pienso En vez de hacer una apertura Completa Uno en la vida También podría poner Como está Plutón Que ya entró En En ¿Cómo es? Plutón Que entró En Acuario Sí Gracias por la corrección Que me hizo Una mujer encantadora De España Algo así Como McPhee Una cosa así Dije mal Es Plutón El que tarda 240 años No es Saturno Gracias por la corrección Pero vieron Cuando uno hace Las cosas por amor Tiene derecho A equivocarse ¿Qué tiene que le diga? Son los derechos De la vejez El derecho adquirido Se llama Derecho consuetudinario Muy bien Vamos a ver Para la primera lectura Vamos a ver Tus cinco de espadas Voy a optar Por tomar La carta de la normal Voy a cortar en tres Para el montón Número uno Primer lectura Primer lectura Montón número uno Vamos a ver Este es tu pasado Tu presente Tu ahora Y ustedes miran Rose A mí no me pasa nada Con el cinco de espadas A mí no me pasa nada Yo les estoy tratando De decir De demostrar Qué puede pasar O cómo está O qué produjo En tu vida En este proceso Este cinco de espadas Y me sale El mundo social Me sale El entorno Los vecinos Esto ya pasó Vamos a ver En el presente Este deseo De movimiento Es la osa Ya castramos A Saturno Castramos Urano Castramos a todo Es cortar Por lo sano Miren Qué maravilla Esta es la influencia Sobre el seis de espadas Miren Qué coincidencia Y vamos a ver Por qué deberías usar El tacto La astucia De la diplomacia O Irtase un siete de espadas Que es Mira Pesqué tal cosa Me enteré de tal cosa Cuál sería la actitud pertinente Salirte del campo emocional La luna Se está usando mucho La luna del enormán Como un acto De lo oculto Etcétera Pero yo lo tomo Ustedes saben Que es el Y es el ocho De espadas Indudablemente De corazones Perdón Es dejar algo atrás Pero más que nada Es Tiene mucho que ver Con Tu reputación Entonces Para Es como que estás usando Toda tu astucia Y tu diplomacia Para mantener Algo de callado Y ahora Le vamos a poner las cartas Qué produjo Cómo estás tú Ahora En el presente Que estás pensando Y para qué lado agarro Si tomo esta decisión Hay un estado De impaciencia Que está influenciando Esta situación De querer Cortar por los sanos Porque las cosas Se van a terminar Con Plutón O porque nos enteramos De algo O porque las cosas Terminaron su ciclo O porque no morimos Y por favor Que no quiero decir Que alguien se vaya a morir Pero Nadie está Exento De morirse Por suerte Imagínense Bendita tu Muerte Redentora Es penes Muy bien Y tengan cuidado Con las lluvias De oro Porque se embarazan ¿Vieron? Imagínense Qué divino sería Ay no sabéis Mi amor Estoy embarazada Fue la lluvia Fue la lluvia de oro Me llegaron Tres personas Y me dijeron Que la tenía un bebé En nueve meses Imagínense Que digan eso Me mandaron un whatsapp Muy bien Muy bien Vamos a ver En el pasado Qué te generó Este problema A nivel Esos cinco espadas Por qué se produjo En el área social Porque No hubo reconocimiento O tuviste un reconocimiento Tremendo Una victoria tremenda Sobre algo Pero La reacción del entorno No fue lo mejor Esto te lleva A querer salirte Salirte De lo que ya hiciste Para empezar Una nueva etapa El seis de espadas Es una Es una epifanía Es un darte cuenta De la maravilla De tu potencial Y perdonen el desorden Pero no puedo No, no, no No sé todavía Cómo engrampar Dos o tres grabaciones Vamos a ver Por qué tienes que usar Tactos, estuces y diplomacia Porque estás en un ambiente Del seis de bastos Donde ya tuviste Un éxito rotundo Y todo el mundo Quiere tu éxito Pero esto tiene mucho que ver Con el orden familiar Con la familia Con el entorno Con los compañeros de trabajo Vamos a poner una carta más Más al siete Y claro Ah, imagínate Yo me quiero ir de mi casa Yo me quiero ir De la estabilidad Y le siguen Cinco de bastos Todos bastos Vamos a ver por qué Ay, se me voló La sota de oro El no reconocimiento La competencia En el mundo material Vamos a ver Qué mensaje Qué trae el mensajero de tierra Y tiene que ver Con los bienes Con la familia Con el grupo familiar Con los logros Con la comunicación Muy bien Vamos a ver Montón número uno Lo que La energía Que se está yendo Se está yendo Se está yendo el cuatro Increíblemente Cuatro, cinco, seis y siete El cuatro corresponde a Libra Corresponde a lo relacional No corresponde a Acuario Yo sé cómo va a ser Las casas de Acuario Y no te ha parecido Una sola copa O sea que se ve Que todo está en el orden Mental Todo está en el orden De la palabra De la energía Del fuego Vamos a ponerle Una carta más A ese cuatro de espadas Otra carta Se ve que La energía Que ya se está yendo Era un proyecto De irte De moverte O una oferta nueva Laboral Hubo una demora Te estás tomando Tu tiempo Por eso está el seis de espadas Porque ya no daba No pudiste poner límites Ahora vamos a ver La energía Con la que te vas a manejar La energía que está entrando Y me sale Ponete las pilas Mi amor Es una energía Correspondiente a Virgo Al signo de Virgo Hombre, mujer No importa Y vas a tener que luchar Otro basto Con este seis de bastos Que ya tenemos acá Vas a tener Esto va a generar Una envidia Y esto te acobarda Un poco Va a generar A que tengas que luchar Por tus ideales O por tus ideas En un ambiente No subestimes El entorno Quiero ir al seis de bastos De vuelta Por fin se me cayó una copa No pudiste entender Cómo Te pudieron hacer esto Las personas Que más conocían Te vinieron a dar manejas Se quedaron con tus logros No te aplaudieron Es decir Qué genio Que sos Qué genia Qué bien que te quedó Te crearon Un estado De duda Vamos a ver Referido A la estabilidad ¿No? Por eso te quiere decir Mira qué cartas Por favor Vamos a ver El presente Tú lo que necesitas Es un espacio El mayor deseo Es un poco de paz En el espacio Que alguien se vaya A tu casa Porque esto es también Tomar la decisión De hablar Con esa persona Generalmente acuario No estoy hablando De que todos ustedes Sean acuarianos Estoy hablando De la actitud De acuario Esto no me sirve más Yo me borro Es apasionante Porque es como Que estás en un ambiente De adicciones De Es un ambiente De Es un deseo Es como Un wishful thinking Yo no sé Cómo traducirlo Al castellano Es Proyección de deseo Creo que se dice Es como cuando decimos Ay, qué lindo Sí Ustedes no pueden decir Yo quiero El deseo mío Más profundo Tener un poco El día A ver Hoy es 21 El día 28 de enero A las 3 y 20 de la tarde Yo quiero que pase tal cosa El No es Ay, a mí me gustaría Yo deseo Tengo un hambre Ay, qué lindo sería No Tienen que ponerle Hora Y fecha Si no se queda En el campo Del agua Se queda en el campo Inclusive Del inconsciente Colectivo De la obediencia De vida De la adicción A la estabilidad Así es como lo veo Y más con el 10 de oros Muy bien Vamos a ver Por qué Te está saliendo 129 de copas Opa Y lógico Ay ¿Qué van a hacer sin mí? Ay ¿Qué me va a acompañar? Dos cartas de dudas Dos cartas de impaciencia ¿Dónde voy a encontrar un lugar? Ahora vamos a ver Con este 5 de bastos Hay que pelear la cosa ¿Eh? Y con este 10 de oros Esto es el recurre Estas cartas son iguales Es el Malkuth y el Daf En el árbol de la vida Es como que se logra Concretar Tus valores morales Es el hablar de las cosas Mercurio en virgo Y bajar a tierra Concretar lo que te corresponde ¿Qué es lo que te corresponde? ¿Por qué me sale la sota de oros? Te corresponde lograr un poco de equilibrio Y de paz Y que no En lo que Esto es lo que tienes que manejar Contacto, astucia y diplomacia Vamos a ver el desarrollo ¿Por qué me está saliendo este 7 de bastos? Para la primera lectura Y Ten cuidado De no abandonar tus sueños Por la competencia Y por esa energía Pero también es De que te vas a dar cuenta Que ya no puedes vivir El duelo que uno siente Cuando uno percibe Que te están Tascando El palo en la rueda Se dice Es tremendo Porque Este es el mayor De los duelos Porque te das cuenta Que no podés contar Con alguien Que te dé una mano ¿De dónde viene la ayuda? Vamos a poner una carta más Esto te crea Un conflicto enorme ¿Con quién puedo hablar? No tengo a quién apoyarme Tiene que ver mucho Con los relacionales Esto es una energía Que viene entrando Las cosas se van a saber Con Plutón Todo se sabe Pero es como que No puedes defenderte Y yo creo que Si sigues llevando Esta carga Se te va a quebrar La espalda A empezar De nuevo Todos estos proyectos A salirte de este Indudablemente Puede ser una persona Pero es indudable Que te abres De un grupo O formas Un nuevo grupo Una nueva comunidad Las tres gracias Porque te sientes Porque te sientes Que te han traicionado Te han traicionado A terminarla Con el presente A salirte De esta energía Y a empezar Un nuevo proceso En tu vida Esto es lo que te va a traer La situación Porque aunque no lo reconozcamos El cinco El seis Y el siete De espada Como el cinco Como todos los números Del tarot Están presentes En nuestra vida Nos guste O no Nos guste Muy bien Déjenme poner esto acá Y ahora vamos a ir Con este montoncito Vamos a usar El tarot Para el segundo grupo Vamos a hacer La misma lectura Déjenme ver En qué orden sale Primero te salió el cinco Luego te salió el siete Y miren qué maravilla Esto te lleva al seis ¿Qué quiere decir esto? Que empezaste Por una situación De violencia De acoso De sentirte limitado De un estado de guerra De un estado de Es una de las cartas Más ingratas Yo la veo siempre Como al decir No vale la pena Es demasiado inteligente Acuario Y no es que ustedes Sean de Acuario Me estoy recibiendo Hablando de la casa De Acuario Porque es como que ponga El cinco de copas El seis de copas El siete de copas Y hable de Plutón Es exactamente Lo mismo Lo que estoy haciendo Yo estoy visitando Las casas Ahí está Muy bien Vamos a ver entonces ¿Qué produjo Este cinco de espadas? Hubo algo Que se descubrió Que se develó Estoy usando el tarot De Chris Anne ¿Qué produjo Este cinco de espadas Para el montón número dos? Algo se iluminó Referido a los hijos Referido a su proyecto Referido a una situación Que te dejó Desestabilizada Desestabilizado Vamos a ver Este siete de espadas Hubo algo oculto Es increíble Porque le salió La misma carta Miren En el inserto El siete de espadas Es la carta Y es el siete de espadas La carta que está O sea Que se confirma Doblemente Hubo papeles Asuntos legales Que como que Tienes que firmar En este momento Para poder lograr Liberarte De una situación Pero te sientes Como que te han traicionado Es increíble Que les haya salido La misma carta Ustedes me vieron Seleccionar los montones Y este es el tercer montón Muy bien Vamos a poner esto acá Ahí Yo quiero que esto Se alumbre Y no hay caso Vamos a ver entonces A ver Esta decisión De movimiento Quizás tenga que ver Con que estabas esperando No sé Un green card Para irte O un pasaporte Para irte a otro país Vamos a ver De qué se trata Este seis de espadas Que es el futuro Hay obstáculos Para este movimiento O te vas a un país Con muchas montañas O tienes que bajarte De la montaña Pero hay obstáculos En este movimiento Una cosa es Quien te ayuda Como salvo de esto Que es el ocho de oro Se te sale de vuelta Para mí A mí me encanta La montaña Porque miren Cuanto más fácil Las cosas difíciles Nos sacan El guerrero interno Nos sacan Inclusive Tú ya viviste Esta situación Porque una cosa La definición física Del espacio Estamos hablando De la cordillera De los Andes Estamos hablando De un lugar alto Bajar de la montaña Hay que hacer Un recorrido Más largo Para obtener Este movimiento Salirte de la llanura Irte hacia la altura Ahora vamos a ver De qué se trata Esto ya pasó Esto es tu vida presente Y esto es Una evolución futura Déjenme ver La energía que se va La energía que se va Son el 9 Y el 10 De bastos Punto final Ya aprendiste A poner límites Por este golpe Que recibiste Y ya decidiste Ojo con el Sufriste Como una víctima Demasiado tiempo Tú permitiste Mucha cosa Por el exceso De responsabilidad Vamos a poner Una cartita más Estabas viviendo Una situación Tú la intuías Pero puede tener Haber tenido que ver Con los niños Pero yo lo veo Como que te prometían Esto Te prometían lo otro Y no cumplieron Nunca Tú Estabas viviendo Con esta carta Que se me vueló El 9 de oros Una situación Que ya sales De la soledad Ya dejas de romperte El alma Por lo demás Ya empiezas Esto ya se va Como que se Y te digo más Este golpe Hizo que perdieras La fe Hasta en ti mismo O en ti mismo Vamos a ver La energía Que está entrando La sota de oro Que está muy vivaz Y el 10 de copas O sea que hay Una ayuda La familia Un éxito rotundo Felicitaciones La concreción De las cosas Vale la pena El esfuerzo Vamos a poner una más Y Tiempo de relacionarte Primero contigo mismo Contigo misma Y luego Con otra manada Retomar El amor Por uno mismo Es que esto lo veo Como algo Que hace tiempo Que se espera Y que de repente Salta todo a la luz Montón número 2 Vamos a ver Entonces lo que produjo Este 5 de espadas Opa 5 de espadas 5 de oros Un querer empezar de vuelta Sentirte expulsado Expulsada Nadie Te robaban las ideas Ideas Dije Plano mental Típico de acuario Cuando te roban las ideas Tienes una idea brillante Quieres empezar Algo nuevo Alguien Cuando se ilumina Una cosa Como que alguien Descubrió algo Y se te ha robado Porque esto es una sensación De sentirnos pobres No integrados Dejados de lado Pero también es una oportunidad De empezar de vuelta Te dejaron afuera de la historia Vamos a ver Este 7 de espadas En el presente Estamos hablando De unas de copas Hay un proceso nuevo Hay papeles para firmar Por qué me está saliendo Tanto el 7 de espadas Hay una claridad Respecto al equipo De trabajo A la gente que te rodea Hay un cambio Hay un cambio de casa Hay un algo Que se aclara Esto te está creando La noche insomne Esperen que se me volaron Todas Porque tú quieres salirte De esta triangulación De este 3 Empiezas por un A Sigues por un 3 Ay, ¿cómo hago? Porque yo lo que quiero Es esto El 2 de copas Y esto lo vas a lograr Yo no sé Si no estás en pleno Divorcio Separación A apertura De algo Quiero ponerle una carta acá ¿Por qué me está saliendo Este 7 de bastos? Este 7 de espadas Perdón Otra Es increíble Como se está repitiendo Las cartas Esto fue dentro Del orden De lo doméstico Se quiebra La estructura Hay mucha nostalgia Hay muchas personas Que conoces El entorno De los familiares No sé si no es Una herencia Una separación Un divorcio Sí, divorcio Dije Hay como una sensación De duelo Ya Ya por lo menos Sabes la verdad Respecto a las personas En las cuales confiabas 3 Esta es una carta Reveladora No hay cosa peor Que no saber Dónde está El enemigo O el problema Vamos a ver Primero Tu 6 de espadas ¿Por qué me está saliendo El 6 de espadas? ¿Por qué? Estás esperando Que se finiquiten Las cosas Tiene que ser medio Vuelta una carta ¿Por qué está apareciendo El 10 de espadas? Y quieres empezar Una vida nueva Quieres empezar De nuevo Esta altura De la vida Vamos a ver ¿Por qué la montaje? El 8 de oros Con el 10 de oros La dificultad La dificultad Es lo que ya hiciste Cómo te mantienen Las obligaciones El estatus quo La apariencia Estas discusiones Constantes Es sentirte atrapado Atrapada Sin salida Tus propias dudas Te están generando Esto Pero ya Tienes tanto temor A que pase de vuelta Y a equivocarte Que esto Si vas a tomar Una resolución Cuidado Con las luchas De poder Y con las charlas Mentales Que te dicen Analíticas Sí Pero yo te prometo Esto Y te prometo Lo otro Porque aquí Me aparece recién Una carta De agua Tengo el 2 Haz 2 3 Y 4 Y te hacen Dudar De tu decisión Y esa es tu montaña Y le voy a poner Una carta más A este 10 ¿Quién es este 10? Es como que hay Un movimiento De el entorno Caballo de bastos Con el haz de copa Siempre indica mudanza Empezar de nuevo Pero yo lo veo En el orden laboral No lo veo Pero un orden laboral Que te recupera Y lógicamente Como que No es que tú Vas a extrañar Ni mucho menos Al contrario Montón número 2 Es como que Tienes dudas A fracasar Y no cumplir Pero en el lugar Que estás No estás avanzando Entonces Es momento De ir Si claro Que te genera La noche En sombra Conocer otras personas Conocer otro grupo Otra manada Otro relacionamiento Cómo van a tomar La cosa Pero ya hubo Un dolor muy grande Acá En el presente Una mentira Una cosa oculta Muy bien Vamos a ver entonces En esta lectura Cortita Como patada de chancho Como decimos nosotros Muy bien Como las mentiras Que tienen las patas cortas Vamos a guardar Vamos a guardar las cartas Estas que van acá Ahí, ahí, ahí Muy bien Vamos a ver Para el montón Número 3 Déjenme rociar un poquito De la esencia De Samantha Montón número 3 Miren que divina la piedra Adoro las piedras Por favor Vamos a ver Por donde empezamos Empezamos por el 7 De la espada de espada O sea que al montón Número 3 Lo que le pasó Es algo Que tuvo Vamos a empezar Por la parte positiva Su tacto Su astucia Su diplomacia La soledad Cambiar el discurso Asesorarse Para qué Para este Para poder enfrentar Este conflicto tremendo Puede ser una estación laboral Puede ser afectiva Para llegar A este 6 de espadas Ahora vamos a ver Qué es lo que lo ha causado De dónde salió Esperen un poquito Que vamos a colocar El terror de Norman De Ciro Marquetti Lo que generó Este 7 de espadas Qué generó Este 7 de espadas Lo que lo generó Un proyecto Tenías un proyecto O te enteraste De algo Yo el caballo De espadas Que es una carta Altamente positiva Siempre la tomo No es como el mensagieri Él te puede traer Alguna noticia Pero más que nada Para la noticia Están las cartas Hay otras Otras Vamos a ver Vamos a ver con este 5 de espadas Qué es lo que Porque una cosa Es querer hacer las cosas Pero mira Te falta esto Te falta este aporte Lo legal esto Lo legal del otro O como que la respuesta Que recibiste Un proyecto Generó Este 5 de espadas Vamos a ver El 7 de espadas Perdón Vamos a ver Tu 5 de espadas En el presente Y me habla De las nubes Pasajeras Totalmente Una persona De Virgo Tauro Capricornio Hombre Es el rey de oros En el inserto Pero Si lo tomamos Como nube Acuérdense Que las nubes Son un ratito Nada más Y la parte oscura Está mirando Para allá Esto como que ya pasó Y vamos a ver Este 6 de espadas Hacia donde vas Muy bien Al 10 de oros A poder encarar Estas luchas de poder A salir de la testarudez Discusiones de poder Y también del egoísmo Y la envidia La osa O el oso El abrazo del oso Habla mucho De la testarudez Y te sale Como base La víbora Usa el tacto La astucia No te enredes En discusiones Evita los conflictos Vamos a ver Que generó Este 7 de espadas Para el montón Número 3 Que generó Este 7 de espadas El 3 de copas De que te enteraste A ver Con el 8 de oros Había un proyecto De comenzar algo El 8 de oros Es siempre Querer comenzar algo A cierta altura De la vida Un proyecto Con un equipo De trabajo Pero hubo Complicaciones Son dos cartas Hermosas Realmente ¿No? El 3 Y el Y la última Y la última Es el 9 de oros O sea Que en el proyecto En el que estás Que es este Hay un 9 de oros Que es Yo quiero Largarme por mi cuenta Yo sé lo que valgo Pero quiero rescatar Pero quiero rescatar algo Quiero como dejar un grupo Quiero largarme por mi cuenta Eso es lo que hace Acuario Acuario no soporta El estado de Tiene las ideas Pero necesita Bajarlas a tierra Déjame ponerte una carta acá En este proyecto ¿De qué se trata este proyecto? Opa Se me voló El haz de bastos Por favor Con el 9 de copas Era una idea nueva Hubo como una paralización Y se generó una demora Con el caballo de oros Sí Caballo de oros Que te mantuvo En lo relacional Porque el 4 de espadas Son Es la casa de libra Es todo lo que tenga que ver Con lo relacional Con los contratos que se firman Con los enemigos ocultos Vamos a ver Este 5 de espadas En el presente El 5 de espadas En el presente ¿Qué tiene? En un haz de oro Yo soy un genio Yo sé que puedo Pero me siento atrapado Con miedo Esta eres tú O son ustedes Con el terror Esta carta corresponde a Géminis Es el terror De saber demasiado Sobre algo En el sentido de información Y son totalmente pasajeras Están desconfiando Dudando de ustedes mismos Porque el 8 de espadas Generalmente es un efecto colateral Pero tú te puedes soltar De tus temores Vamos a poner una carta Y más con las nubes Que es algo totalmente pasajero Vamos a poner una carta De 8 de espadas Ay, cómo me está saliendo El 4 de base Ponen un poquito Y me sale el 5 de oro Ay, cómo me va a ir En esta nueva etapa Ay, si nadie No me quedaría No me quedaría en la calle ¿Por qué habrías de quedarte en la calle? Hay que meter el pescadito En la dentro de la copa Deja de conformar a todo el mundo Con este 5 de espadas Acepta tus limitaciones ¿Cuáles son tus limitaciones? Déjame ponerte una carta más Es una mujer Me sale Hola consultante Si es una mujer Y una puerta que se abre Algo que se abre Que te aflige Te angustia De abro o no abro Esta nueva puerta en mi vida Vamos a poner una carta de tarot Me voy Me quedo ¿Puedo contar con esta persona? Es increíble Porque el 2 de bastos Es una carta de incertidumbre Tus conflictos vienen Porque precisamente Sientes en este momento presente Que no tienes el apoyo O no puedes contar con el apoyo Para poder salirte De este estado de confusión Hay una mujer Puede ser un consultante Como puede ser cualquier otra persona Y hay una llave El 8 de bastos Es la llave Es una carta mística Es una carta muy importante Son puertas Que se pueden abrir Pero que Tienes miedo Porque no sabes Que hay del otro lado Vamos a ver Este 6 de bastos De espada Perdón Que genera un movimiento Que genera un movimiento Y me sale El 9 de copas Un logro tremendo Recuerda que la osa Es tu poder Tu capital El patrimonio 9 de copas El 2 de oros El equilibrio Perfecto Y el 9 de bastos Lo que se te pide Es un poco de paciencia Pero poner límites Que los demás sepan ¿Por qué vereda bastos? Y por qué vereda van los otros Eso es lo que más deseas Con el 6 de bastos Logras lo que quieres Muy bien Vamos a ver esta osa De que me está hablando Para montón Número 3 Y tiene que ver Con la decisión Es una mujer de área Sagitario Leo Dicha sea de paso Pero es una decisión Muy importante Que tienes que tomar Quizás haya Una socia Un socio Es una mujer Indudablemente Y tiene que ver Con el rey de bastos Reina de bastos Y el rey de bastos Tus recursos financieros Increíble Porque los recursos Y el 10 de oros Me habla de tus recursos Vamos a poner una carta Más ahí De que se trata la osa Con el 10 de oros Me volvió a salir La misma carta Miren el inserto Acá está el 10 de oros En el inserto Y esto dice Ten of pentacles El 10 de oros O sea Que se te repitieron las cartas Te preocupa Que hacer con tus recursos Mantener tus recursos Es como que tienes miedo A perder tus recursos La competencia brava Vamos a ver Lo que se va de tu vida Que se está yendo De tu vida Que ya Que está perdiendo Su energía El 10 de bastos Estás perdiendo Ya Es como que ya Te diste cuenta Que hasta aquí Llegó mi amor Ya no tengo Que vivir La vida De los demás Se te está yendo La duda Se va la energía De la duda De la tristeza Y bueno Me dijeron El aburrimiento El tedio Y me aparece El 7 de copas Porque ya saliste De la indefinición De ese estado De pérdida De energía Del agua Esto ya Se termina Vamos a ver Lo que entra La energía Que entra Para el montón Número 3 Muy bien Caballo de espadas Caballo de espadas Es un Es un movimiento Raudo Es La mente Fría Pero hay que ver Muy bien Hacia donde vas Opa Va a haber que hablar De algo calladito Algo que está barrido Debajo de la alfombra Va a haber una discusión Y tiene que ver Con la familia Con los cercanos Sota de espadas Porque ya te dije Porque vos me dijiste Y sota de oro O son dos criaturas Increíble O son dos energías Vamos a ver ¿Por qué está la sota de espadas Acá? Porque hay que hablar Hay que hablar Estoy cansada De que no me valores Estoy cansada De que me abrumes Estoy cansada De dar examen Constantemente Y con la sota de oros Quiero bajar a tierra Las cosas Quiero contacto Quiero materializar Lo mío Y con el cinco de copas Es como que Hay una tristeza De que No La sota de oros Todo lo tangible Lo material Y con el cinco de oros Y con la osa La lucha de poder Con el diez de oros Con los recursos Tu gran indefinición Es como que Te sientes robada Robado Pero tú sabes Que tienes que dar la espalda Tomarte Tu tiempo Para ayudar Al ocho De bastos O sea El conflicto Va a ser De palabra Y de aclaración Que para mí Eso es lo más importante Cosas que barremos Debajo de la alfombra Entonces Tenemos la peregrina idea De que los demás cambian Y los demás No van a cambiar Si no le decimos Lo que nos pasa Y en el momento Que le decimos Lo que nos pasa Automáticamente Les entra el chucho Porque se dan cuenta Montón número tres Que no estás Hablando en broma Y la última carta Es El cambio Mujer de cáncer O la hija mayor Scorpio Pisis Tiene mucho que ver Con un cambio Con un Descubrir algo Para hacer Lo que te dicta Tu corazón Lo que has estado esperando Y lo que te mereces Y la última carta Es las de copas Un placer Estar con ustedes Espero que no se hayan aburrido Como una hostia Con la historia de Urano Pero la mitología Para mí Es apasionante Les deseo Una semana Excepcional Donde todos Podamos bajar La pelota Al piso Hay una sensación De electricidad En el aire Uno está Hiperactivo Cuesta dormir Uno quiere Cambios Esto es típico Porque hace 240 años Que Plutón No cambia De signo Que no entra Acuario Perdón Cambia signo Cada 12 años 14 años Pregúntense eso Y después vamos a ver La influencia De esta luna llena La luna de los lobos O de Wolf Moon Que se aúlla El lobo Aúlla por su manada Para recuperar Esa familia Para Que dicen Que es Es tan apasionante Búsquenlo en Google ¿Por qué aúllan los lobos? Ese llamado En el silencio De la estepa Que pasen divinamente bien Gracias por los mensajes Gracias por la gente Que se ha sumado Gracias por todos Que están del otro lado Y gracias por su esfuerzo Por aprender Si quieren En algún tema En particular Que me falta todavía Hacer las El estudio De las Ay De los Nueve De los arcanos mayores Traducirlos Dejen ideas Por favor Que son muy bienvenidas